Muy buenas a todos, bienvenido a un nuevo juego de Duoneer, como no, como estáis leyendo, el Portal 2, que os lo traemos aquí para que veáis la historia de Clavos con... ¿Cómo se llama la tía que controla? No me acuerdo. Sujeto de prueba en número tal. Bueno, vamos a darle, go. No, no me acuerdo. No, mira, voy a dejar elegir el capitulito. Sí. Venga, venga, carga ya. Me estoy sin dejar la corda, no me acuerdo. Venga, dame por culo. A ver, la pistola. Pobleglados, está muerta. Ahí. ¿En qué puede estar muerta? Porque nunca ha estado viva. Ya no, se ha sido creada. Un robot. Del futuro. Pero por tener existencia, está viva. Ya empieza. Buenos días. Ha estado criogenizada 50 días. En cumplimiento de las leyes estatales y generales, los candidatos de pruebas de centro de la realización prolongada de Aperture Science deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Fijando al cuadro. Y después fijaréis más delante, a ver qué se encontrará con el cuadro. Bien. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. Bien. Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio. Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Como vaya y tutoriale un poco para retrasado, pero bueno, habrá que hacerlo. Te obligan. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mi carrera no le ha provisto el sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. ¿Qué? Ahora vuelvo a la cama. ¿Puedo dormir? Vamos pues. Oye. Buenos días. Ha estado criogenizada. Nueve, 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 nueve. Está llamada de cortesía. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Vas a abrir la puerta algún día? ¿Hola? ¿Puedes? No. En un estado de relajación prolongado. ¿Vas a abrir la puerta? Porque es bastante urgente. Si tiene alguna duda acerca de esta política... ¡Venga, abre la puerta! Después ya vamos. ¡Eh, amiga! ¿Por qué no me abres la puerta? Buena suerte. A lo mejor es inglesa. ¿Quién sabe? ¡Hola, amigo! ¡Abre la puerta! ¿Dónde está...? No. ¡Qué grande! Fija en el cuadro. Muy bien. No, genial. ¿Sabes? No es que haya otros diez mil sujetos de prueba rogándome que les ayude a escapar. ¿Sabes? ¡No! ¡Es que este sitio esté a punto de estallar! Solo tenía un brazo. Vale. Muy bien. Mira, te diré la verdad. Eres el único sujeto que queda de prueba y si no me ayudas moriremos los dos. ¿Entiendes? No quería decirlo. Ya está. Pero me has obligado. ¿Vale? ¡Muertos, caput! Se tiene que labrar la puerta. Ya ves que estoy esperando para que te haga todos los diálogos. ¡Hola! ¡Qué tan gracioso! ¡Abre la puerta! Ya creo que ya no hay... ¡Hola! Mira, ahí está la lunita. Que es donde no estaba. ¡Venga! Mira, yo iré a abrir porque ya es un proceso para terminar. Sí. Es que lo de que te hablan en inglés es lo primero que lo escucho. Esto es gracioso. El único que me ha dado por esperar tanto. Mola. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¿Estás bien? No me respondas. Seguro que estás bien. Ya tendrás tiempo de recuperarte. No te apures. ¿Listos para evacuación de emergencia? ¡Calma! ¡Prepárate! Eso es lo que dice. Todo va bien. No te muevas. Voy a sacarnos de aquí. Esto... Puede que quieras agarrarte algo. Es solo un consejo. Qué bien querido. Un juguete. No cabres. ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? Esto me veo entre los portales y no sé quién tiene mala presa para ti. No. La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. Tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo. No entres en pánico. Bueno, si entras en pánico, acérrate a eso que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí. Bien. Lo que estás haciendo es saltar. Acabas... Acabas de saltar. Pero no importa. Di... ¡Casa! ¡Casa! Muy bien. ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes. Espera. Mecanismos de seguridad del reactor averiados. Listos para fusión del núcleo del reactor. Bien, mira, no quería mencionarlo, pero estoy en un buen aprieto aquí. ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado y, claro, el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba. Espera, es algo complicado. Y, por supuesto, nadie me dice nada. ¡No! ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían encontrarme de las funciones vitales de los diez mil sujetos de prueba de los que se supone que estoy a cargo? ¡Es muy estrecho! ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? ¡Ah! Solo tengo que pasarlo por aquí y... Solo tengo que concentrarme. ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a diez mil malditos vegetales? ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Escucha, las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes. Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar vivos, ¿de acuerdo? ¡No muertos! ¡Bien! ¡Ya casi estamos! Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas. Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir. Creo que esto es un muelle de carga. ¡Prepárate! Buenas noticias. Eso no era un muelle de carga, así que ya hemos resuelto un misterio. Voy a pasar al modo manual con este muro. Puede ponerse un poco técnico. ¡Aguanta! ¡Ya casi estás! Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros. No agujeros de bala, sino... ¡No importa! ¡Ya lo descubrirás! ¡En serio! ¡Agárrate esta vez! Tendré que tirar. Conseguido. Te seré sincero. No estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo de este tipo, pero... Al menos eres una buena saltadora. Tienes eso de tu parte. Mira, hazlo lo mejor que puedas. Nos encontraremos ahí delante. Dura hora. ¡Esa es la actitud! ¡Oye! ¡A la mierda! Bienvenido de nuevo al Centro de Desarrollo de Aperture Science. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia, las pruebas pueden continuar. Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural. El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1. Aquí es donde empieza el 1, también un poquito como este. Pusemos. Ahí está, a ver. Tampoco tiene más aspectos, las balas. ¿Dio horas haciendo esa flip? Podría. Lo sé. Uff, se abre. Un botón. Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia. Si la emergencia le causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe. No es probable que vuelva a suceder. Fíjese en el campo de partículas incandescentes de la salida. Esta red de emancipación de material vaporizará cualquier equipo no autorizado que pase a través de ella. De repente lleves cosas y le buguee el huevo. Básicamente es para eso. Sí. Tiene todo pensado los cabrones del Aperture Science. Hay cuando dan... Si se siente correr un líquido por el cuello, relájese. Colóquese en decúmito supino y presiones en las sienas. Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos. Miren... Este es de cajita. Que cae. Uno de 19. Para que veas. Muy bonito. Se lo ha explicado. Ojo, ojo. Le da el botón. Y se abre un portal. Coge el cubo, se me trae el poder por el portal. Le da ese botón para abrir otro portal. Aquí está, hombre. Ahí está. Coge. Lo dejo. Puerto. Y ya está. Ya está, amiguito. Ya hemos acabado. Supercomplicado. Ya hemos acabado con esto. Bien. Debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Al finalizar las pruebas, antes de volver a la criogenización, tobes unos minutos para anotar los resultados. Un técnico de reintegración de Aperture Science le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad. Qué grande. Con la clave, estoy a peor. Esto es mierda, la clave. Esto se llama el locutor. No sé, la grabación es predeterminada. Lo he dicho antes. No, así también es gracioso. O sea, hombre. Si la tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal, nube inteligente, u otro órgano que sea incapaz, o se niega en torre... Mira la torreta. Y la lavan y todo. Y la de leopardo, ¿te das cuenta? Sí. Mira, mira. Ahí todo el mundo. Socorro, socorro. No quiero matar. Destrucciones. No hay nada. Aquí ni nada. Mierdo. La pistola, supongo. Sí, aquí la pistola ya. Lo lograste. Debe haber una pistola de portales en aquella plataforma. Hostia. Están tangados. ¿Ves la pistola de portales? y sigue el pipa? eso es importante y ya ves como el mercado tiene un ejemplo de que sigue el pipa y de que sigue el pipa y de que sigue el pipa y de que esperar una vez esperaremos! esperaremos! el cubo! estan grabando el cubo! sii mi nombre mio este de wiki el aclaro esta soy yo se supone que es el 1 ¿Pero es la misma tía o otra? La misma la misma. Entonces es ella. Yo se supone que es el uno. Si. Supongo. ¿La tía? Si. Oh, alabados a la pistola. Bueno, ya vamos a cogerla. ¿Qué es la importancia? Si, porque hay alguien que aparezca de arriba. Toma. ¡Zum! 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 ¡La cara loca! ¡Zum! 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 ¡Al puente! ¡Vamos, eh! Aquí está... ¡No, mira! ¡Daleaña la punta! ¡Vamos! ¡Dispado principal del portal! ¡Je! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Un reloj! ¡Qué hora, eh! ¡Vamos! ¡Al 2 menos 10! ¡Casi la hora de comer! ¡Bueno! ¡Estoy a falta! Y... 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 ¿Tengo ahí? Nos tira... Bueno, ahí... Creo que también nos tira el portal. No, no, no. Aquí tengo uno. Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares. No tiene de qué preocuparse. Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica. Una para todos. Bien. Si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos, según las leyes de la robótica, anótelo en un formulario de queja. Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación. Y... 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 ¿Las leyes? Aquí las leyes de la robótica... se la ayudan los robots, ¿Ve? Se la toman por su hip... La robotica. La próxima prueba es muy peligrosa, para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura, su narabón ya es relajante en 3, 2, 1. ¿Qué queda mal hoy? ¿Qué quita esto? ¿Qué? ¿Por algo? Se ha roto. Oh, el cubo. Es adicto magia para la persona. Claro. ¿Y esto? Está abierto, esto es... Esto no supo de fácil. Es sencillo, claro. Es tutorial. Oh, cubo. Cubito. Y botón. Botón cubo. Es así, le pega ahí al... Este te vuelve atrás. Ni siquiera eso. Queda encima, creo. Tampoco es... ¡No! ¿Qué pasa nada? ¿La gocen? ¡Ala! Te la llevas. ¡Todo por el culo! Me encanta la pistola de... Me encanta la pistola de... De muerta. Falta el otro jugo. ¿Y eso que está la pistola mala? Sí. Todavía sí. De arriba. La coge y al botón. Otro jugoncito. ¡Ah! Está siendo culo. Impresionante. Dado que este mensaje está pregrabado, toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación. Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido. Haga caso omiso de cualquier culo... Vamos a ver el culo. A partir de el cristal. ¡Ala! ¡Ya está! ¡Me ha roto! ¡Venga! ¡A la pared! Supongo. ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ahí te va! ¡Para allá! Bueno, no. No, esto es por aquí. Sí. ¡Oh! Ahí... Por la matemática y todo. Haciendo cosas raras. Supon... ¿Dónde está aquí? A ver, te vas por ahí y ya está. No, vale. No, le hemos comido la cabeza para gilipolleces. Está blando, ¿eh? ¡Esto qué porquería es! Yo quiero que hable. ¡Ay, ay, ay! Esto es porquería. Quiero que hable. Que diga sus chorradas graciosas. No la diré. Que si no no... Si el centro de desarrollo sufre un bombardeo de bolas de fuego, meteoritos u otros objetos del espacio, evite las áreas nortechadas y las que la falta de protección ante la escoria espacial no parezca parte de las pruebas. Oh, pensé a ese que iba a caer. Pero no. Esta agua es mala. Tiene caca. O sea, eso es ácido. Tiene caca. No me estoy quedando. Eso es pobre la... No. La escalita. La escalita. Y el robotón este, ¿qué hace? Tiene que tirar la... El cubo, ¿no? Si. Pues solo tiene que ir a coger el cubo. No. Tiene que ser las que son más blanquitas. A ver, vamos a seguir la línea esta. Ah, no. Pues pincha abajo. Ah, es muy fácil. Perfecto. Y... Ya está. Que mierda. Ah. No me quiere ir a otra. No, ahora falta más todavía. La escalera, también lo he abierto a la... Ah, vale, vale. Pensaba que esto... No, no, no. No, no. Esta es pelina de esta. Sí, sí, sí. A ver. Este... El trampolín, ¿esto lo activas? Vale. Ya está. Es por tiempo fácil. Claro. Le pega a este, le pega al cubo. Cae el cubo. Le voy a esto. Es que el cubo... Es que el cubo... Ahí está. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ahí está, ya está. Por ahí ha caído un cubo, han entrado en el portal y con la de éste hemos parado para que no se cayera a la de éste Que como lo han enseñado bien, pues ya lo explico No hemos visto el cubo, he visto el cubo cuando ya había caído, pero no he visto la trayectoria del cubo Yo ni cuando había caído siquiera Pues ya está, esto era el puzzle Bien hecho, el centro de desarrollo le recuerda que aunque la situación parezca desesperada no está solo o sola Los núcleos de personalidad continúan operativos en entornos apocalípticos y solo requieren un ínfimo voltaje de 1,1 voltios para funcionar Son gratis Ah, yo quiero las pistolas del portal en doble, esta es porquería En la siguiente prueba aprovechará el momento cinético entre portales Si las leyes de la física han dejado de aplicarse, le recomendamos que recee Que grande Mira, aquí hay que tener cuidado porque te puede caer la coja y te puede matar Claro, bien Serás tonto Arriba Oh Mira Yuhuuu Dios Sabes por que yo he hecho esto, no? Por hacer Ahora yo estoy mirando para que sirve Es que me hace gracia Es que mola Tirarme Tendrá que pegar a Al boquetito que vi ahí, sí Para que ahí se abra algo Para el cubo Y te lo escupe Y sí, e irme con el cubo, ya está No tiene más Hace un boquete primero Coge el cubo y te lo... Hago eso Porque loco pasa lo que pase Y... Yaja Vamos a coger rara el cubo Lo ve, coger rara Y me lo llevo Si no es un empleado que descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización Bienvenido La experimentación es el futuro Y el futuro empieza con usted Gracias Vamos para allá Vamos, salta A ver qué pasa Un salto Yuuuuuuu Dios Uff Uff Tengo tomas por cul Vale Oh Esa... Colorcito O sea, rompe el cubo Es malo Ah, vale La... Esa es cristal No... Pues... Entonces no funciona una pista de portal Para allá No se tiene para... Otro lado No, creo que es por ahí A ver Ya... La tía tiene las piernas... No es que se tiene las piernas de oro Es que tiene unos resortes Si Y no le pasa nada Tiene un... No acuerdo como se llama, pero... Tiene algo... Se supone que sería... Enfrente de ahí Sería aquella... Ahí no... De la izquierda Ahí arriba No... Ahí... No... Para atrás... No... Ahí... Ahí... ¿Para qué? Para que salte para adelante Que te llegue ahí Por eso... Salta para adelante Este cubo es para allá Oh... 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 A ver... Hmm... Al cubo... Debe ser por ahí... Y ya está... Es que no puede esperar puñetazo... Que no... Alí que no puede... Romper el cristal Pude con el culo que tiene Nooo... Ya gozan... Ya gozan... Ya gozan... Ya gozan... Ya gozan... Ya gozan... ¡No! Un poquito más para arriba quizás... Está gorda tía... Sí... Un poquito más para arriba... Ahí está... El mejor accionero del futuro... Aunque si sufre de debilidad mental... Se vivirá... O está irradiado... Y por consiguiente... El futuro no debería empezar con usted... Vuelva a su tribu... Y envíe a alguien mejor cualificado... Que grandes los comentarios... Si el juego te mola más que si por los comentarios... Si, si... Mola mucho... El pool es tan guay... Pero los comentarios... Lo ponen en la guinda... Y en la leche... Al conservar energía... Necesaria para los protocolos de pruebas principales... Se ha desactivado la seguridad... El centro de desarrollo... Respeta su derecho a tener dudas... O cuestionar esta política... Y el respeta... Pero da igual... ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! ¡Genial! Encontraste una pistola de portales... Sabes... Esto prueba que... A fin de cuentas... La gente con daños cerebrales... Son los auténticos héroes... No es así... Unos valientes... Abre un portal en esa pared detrás de mí... Y nos vemos al otro lado de la sala... Por culo... A ver... Yo no... Pongo el test... Porque tengo un tetra sometido... Como tú dices... Escucha... Tengo que contarte algo... Es bastante serio... Me dijeron que... Jamás... 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 Me desconectase de mi raíz de gestión... O moriría... Pero nos hemos quedado sin opciones... Así que prepárate para acogerme... Vale... En el remoto caso de que... No muera... En cuanto me desenganche... A la de tres... ¿Lista? Uno... Dos... Tres... ¡Alto! Demasiado alto... ¿No te parece? Bien... Parece que a la de tres... Me da demasiado tiempo para pensar... A la de uno... Esta vez... ¿Lista? ¡Uno! ¡Cógeme! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! Enchúcame a esa toma de la pared... ¿Vale? Te enseñaré algo... Te va a encantar... Ah, vale... Ahí está la toma... Tengo retraso... Tengo retraso... Venga... Solo clávame ahí... ¡Uy! Tengo retraso... Tengo retraso... Sí... No puedo hacerlo... Si estás mirando... En serio... No bromeo... Te puedes dar la vuelta... Algo no está muy raro el juego, ¿no? Sí... ¡Hacho! ¡Pla! Bueno... Ahora es vergonzoso... No puede... Vale... Ya te puede dar la vuelta... ¡Bam! Panel secreto... Que he abierto mientras estabas de espadas... Recógeme y salgamos de aquí... Eh... Puedes re... En marcha... Fíjate... Sin un raí que nos marque el camino... ¡Es genial! Podemos ir a donde queramos... Ahora que lo pienso... ¿A dónde vamos? En serio... Deja que me oriente... Oh... Mejor sigue el raí... Oh no... ¡Sí! ¡Hola! ¡Nos marchamos! No les mires a los ojos... ¡No! ¡Gracias! ¡No hace falta! ¡Pero gracias! ¡No pares! ¡No pares! ¡Qué grande! Estoy hablando... ¡Distinta! La torreta... La torreta... La torreta... La torreta... Sí... No sé si se llaman así... Pero lo que usted me hizo gracia... Y le hemos to rota... Creo que debo ponerte al corriente... De algo ahora... Para poder escapar... Tendremos que atravesar... Su cámara... Y... Probablemente nos mate... Si... Si... Esta despierta... Que va... Es un colega, hombre... Si no pasa nada... Pondré las cartas sobre la mesa... ¡No quiero hacerlo! ¡No quiero entrar! ¡No entres! ¡Está desactivada! ¡Sí! Podremos respirar tranquilos... ¡Está desactivada! Ahí está... Qué creación más abominable... En serio... Una auténtica psicópata... ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo... Un humano... Lo sé... Yo tampoco me lo habría creído... Aparentemente... El humano escapó... Y no se le ha vuelto a ver... Durante mucho tiempo... No ocurrió absolutamente nada... Y... En fin... Ahora estamos nosotros aquí... Escapando... Esa es más o menos... Toda la historia... Ya estás al día... No te pierdas nada... Creo que se llama Shed o algo así... Por las escaleras... Esta... La mujer... Ahora que me fijo bien... Hay bastante distancia... No he salido volando... Sí que me has agarrado fuerte... Estamos bien... Ha sido tremendo... Acabo de mirar abajo... No lo recomiendo... Lo he vuelto a hacer... Bueno, mire... La sala principal de interruptores... Busca un interruptor que diga... Cápsula de escape... Vale... Y no toques nada más... No te interesa nada más... No toques nada... Ni siquiera mires nada... Obviamente tendrás que buscar... El interruptor de la cápsula de escape... Pero en cuanto veas algo que no diga... Cápsula... Mira a otro lado... ¿De acuerdo? Y no toques nada... Ni mires nada más... Bueno... Mira a otras cosas... Pero... Tú me entiendes... ¿Lo ves por algún lado? Yo no... Te diré lo que haremos... Enchúfame y encenderé las luces... ¡Esta! ¡Hágase la luz! Eso era... Dios... Es una cinta... ¡Ada! Fíjate... ¡Está girando! ¡Qué ominoso! Pero no pasa nada... Mientras no empiece a subir... Veamos... Cápsula de escape... Pues... Está subiendo... Vale... ¡Esta bien! No te preocupes, lo tengo... ¡Esto debería frenar! No... Esto lo acelera... Está dando todos los interruptores... Entendido iniciado... Tranquila, vale, no te pongas nerviosa Puedo detener el proceso Vaya, tiene contraseña No, no, no importa, la reventaré No, vale Espera, he probado con la B Tienes buen, es para ir a juntarte Vale, escucha, tengo otro plan Disimula, no hemos hecho nada malo Hola Oh, eres tú ¿La conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta Ya sabes, porque me mataste ¿La mataste? Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Mira Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias Por el bien de la ciencia Monstruo Con las molestias que te has tomado para despertarme He de deducir que te encanta hacer pruebas A mí también Pero primero debemos encargarnos de una cosa La ha hecho monstruo Sí, 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 bueno La mataste Sí, hombre Eso está vivo Sí, existía, vive Bendito Bendito Japatos De estos extraños No sé si a la que lleve las patas Es que me hemos metido lejos Ya estamos La sala de incineración Cuidado No te tropieces con los trocitos de mí Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí Cuando lo encuentres empezaremos Como en los viejos tiempos Pues... Vamos a ir dejándonos ya por aquí, ¿no? Sí, ya llegaremos en el próximo capítulo A conseguir el dispositivo de portales dual La pistola buena, ¿no? La caca de la que llevamos Exactamente Pues... Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Adiós!